Aquí está mi querida Mónica Baez, nuestra terapeuta financiera, señores. Qué necesario estos temas justo primero de diciembre. Que justamente primero de diciembre que arrancó la Navidad y nos estábamos riendo aquí porque uno oye Juanita y uno quiere agarrar de una vez a comprar los regalos para no decir otra cosa. Hay un doble zumbando. El doble y todo aquello que te llena la cabeza y te pone loca, entonces hay gente que gasta hasta lo que no ganó ni va a ganar. Mónica, vamos a hablar un poquito de la finanza en Navidad, Manita. ¿Cómo es que nos vamos a organizar? Mira, el que no se organizó en el año, no se va a organizar en diciembre. Eso es falso. Entonces, ¿qué hacemos? Mónica, eso es como la dieta. Si usted nos rebajó, váyase de una vez y llegue al 2023. Yo no quiero ser negativa y no lo soy. Ahora bien, mira, yo oí una charla que se llamaba Tu doble sin el doble de deudas, justamente en diciembre. Porque la gente, tú sabes que hablando de la música, la música es un detonante o te deprime. Sí, o te alegra o te tumba. Porque una mujer soltera que escuche otra Navidad sin ti se pone mala. Ay, el corta vena. ¿Se acuerda? Claro, una corta vena. Si estás sola. Sí, estás sola, entonces otra Navidad. No importa, Bárbara, otra vez yo sola esta Navidad. Entonces, esa depresión, tú quieres compensarla con algo que te dé como una alegría, aunque sea momentánea. Y que tú haces irte de compras. Irte de compras, mi amor. Entonces, pero yo te voy a decir una cosa. Hay gente, hay gente que oye, volvió Juanita y quiere coger para un mall. Pero yo estoy así, por eso me siento mal soltera, soltera, como volvió Juanita. Mi amor, soltera, como volvió Juanita. Y una negra ahí, como con ganas de pasarla, tú dices, ¿para dónde agarramos? ¿Qué es lo que hay que hacer? No, espérate, sé otra. Entonces, todo el mundo tiene una tarjetita de crédito que uno cree que eso es dinero de uno. Así es. No. Claro que es mío. Oye, no, tú sabes que es tuyo o que tú lo puedes usar. Lo que tú no ves es la consecuencia de enero. Ajá. Mira, tú sabes que hay un dato interesante para las personas que trabajan en el Estado, que generalmente el presupuesto se cierra y hay gente que no cobra en enero y viene cobrando el sueldo de enero en febrero. Ay, qué olor. Pero hay mucha gente que no sabe ese dato. A veces sucede, a veces no. Entonces, en enero no tienen ni para apagar la luz. Ay, Dios. ¿Por qué? Porque entran en un estado, por eso es que las finanzas tienen una relación tan estrecha con las emociones. Tú entras en un estado de euforia desde el primero de diciembre, llámese hoy. Nosotros estamos aquí contentísimas. Loca por coger fútbol. Porque simplemente hay un número que detonó la alegría. Primero de diciembre. Primero de diciembre. Ya hay como una alegría colectiva. De la misma manera que hay duelos colectivos. Se murió Freddy Beragón y hubo un duelo colectivo. Sí, sí, sí. No la de Fleetwood Map. Ah, yo te iba a decir, nombre aquello de aquel lado. Bueno, yo dije no la de Fleetwood Map, yo no. Bueno, hay duelos colectivos como cuando se murió Johnny Ventura. Ah, claro. Eso lo sufrió, lo lloró todo el mundo. Ahora bien, la Navidad es una euforia colectiva y te genera un gasto a veces a gastar de manera innecesaria. Y cómo gestionamos todas esas emociones de manera inteligente en esta época del año. Que no sea como para irnos de compra. Exacto, por eso digo. Es que hay un tema, pero a todo esto súmale que es la temporada de uno regalar. Hasta el que no regala nunca tiene un ser amado o hasta un jefe o alguien que quiera agradar en Navidad. Mira, definitivamente el gasto se incrementa. Sí. Porque hay un angelito, hay un angelito en la casa, en la oficina. Hay un trapito que necesitan. Hay que comprárselo del 24, te tiene que comprar lo del 31. Generalmente te tienes, pero no necesariamente. No es necesario, pero tú sabes que eso está en el ADN. Pero es como algo que tú dices, bueno, me lo merezco. Entonces empiezan los argumentos falsos, pero muy convincentes. Yo puedo y me lo merezco. Yo puedo y me lo merezco. Yo me pasé el año trabajando. Y si yo me muero, el dinero está hecho, no me hay que buscarlo. Si yo no llego enero, hay que vivir el día de hoy. Todo eso es cierto. Pero esa pregunta no es fácil a veces. Entonces, en un estado de euforia o de mucha tristeza, identificar un pensamiento irracional. Como por ejemplo, yo necesito comprármelo del 24, pero a lo mejor tú tienes ahí cantidad de ropa que te la puedes poner el 24. Hasta con etiquetas. Y con etiquetas puertas. Y además los brillos nada más los sacamos en diciembre. Este corduroy nada más se saca en diciembre. Entonces, uno tiene que, primero, las personas que no saben decir que no. Señores, eso es difícil en Navidad. Un junte, un angelito. A veces hay que decir que no. Ay, no. Porque también eso afecta a las finanzas. Entonces, fíjate la relación que hay entre salud mental y finanzas. Entonces, generalmente en enero la gente empieza, bueno, el consultorio se llena. Porque el que bebió de más arranca para consulta. El que comió de más arranca para consulta y un gimnasio. Y el que gastó de más. El que gastó de más, ya tú sabes que también dice, ¿qué hice? ¿Dónde está? ¿Ahora cómo pago esto? Qué lío. Porque entran en un estado, el que bebe, bebe más. El que es gastador, gasta más. El que es comprador, compra más. El que es deudor, busca prestado, busca más prestado. O sea, diciembre es un tema delicado para la salud mental. Es delicado. No lo quiero satanizar, como decía el otro día con las deudas, pero diciembre es un detonante para la euforia y para la tristeza. Entonces, ambos estados nos llevan posiblemente al gasto. Mónica, entonces, ¿qué debemos y qué no debemos hacer? ¿Cómo nos ayudamos a controlarlo? Exacto, Bárbara. Mira, lo primero es, señores, tenemos que aprender, y para eso hay ayuda terapéutica, a regularnos mental y emocionalmente. Porque cuando se te mete ese pensamiento obsesivo de que tengo que comprar, no hay manera de que te saquen de ahí. De verdad. Y la compulsión es ejecutar la compra. Entonces, después viene la culpa, ¿para qué compré esto? Que yo no lo necesito. Incluso a veces hasta escondió del marido o de la mujer. A veces, muchas veces. Porque uno sabe que no está bien, uno sabe que eso no está en presupuesto, uno sabe lo apretado que uno está y uno viene y mete la pata. Muchas veces. Pero hay o existe en este caso algún ejercicio que podamos hacer con nuestra mente, por llamarlo de alguna manera, cuando tú identificas, exacto, cuando tú identificas que quieres hacer una compra compulsiva. Pregúntate, ¿qué voy a hacer con esto? Lo necesito. Aunque parece como una pregunta media tonta, sí funciona. A mí me pasó ayer que yo iba a comprar algo. Yo dije, pero yo no necesito eso. Y me devolví. Y ya. Mira, en este momento yo. Bajé, claro, no es fácil llegar a ese punto. Exacto. Acuérdense que yo toqué fondo por compradora. Claro. ¿Tú entiendes? Y el comprador compulsivo, créanlo o no, sufre mucho. Mónica, tenemos una llamada para ti. Yo quiero decir, quiero decir las líneas, 809-531-9050. Porque este es el momento en que queremos que tú aproveches de nuestra terapeuta financiera para cualquier herramienta, 809-531-9050. Tú decías algo muy importante, Mónica, y es yo era compradora compulsiva y toqué fondo. Pero qué bueno si nosotros pudiéramos. Es difícil aprender en cabeza ajena para no tener que tocar fondo. Y una de las cosas que yo digo, mira, ahí tenemos la llamadita, es aprender a arroparnos hasta donde la sábana nos dé. Hola. Hola. Al borde. Al borde. Hola. Baja tu radio, mi amor. Sí, buenas tardes. Ahora te escucho. Miren, yo toqué fondo. Yo era una compradora compulsiva. Llegó un momento en que yo tenía mis tarjetas de crédito al borde, préstamos. Y yo me senté y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y no me dejé influenciar por el medio, por las amigas, por el entorno. Y vivo una vida más tranquila y más suave. Yo te felicito. Porque ya me acostumbré. Sí, dígame. No, que te felicito, porque te diste cuenta y pudiste parar. Sí, pude. Y hoy en día te sientes bien. Me siento súper, súper plena. Pero, por ejemplo, hoy, doctora, me senté con una amiga y nosotras tenemos ocho actividades. En las cuales nos exigen vestuarios. Y le digo yo a ella, caramba, diciembre es muy exigente. Las redes, las fotos. Y tú tienes que estar acorde con los medios. ¿Qué uno hace al respecto? Excelente pregunta. Gracias, mi amor. Buena pregunta. Y mira qué interesante. Como ella reconoce que era comprador y cómo se siente plena. Porque es como un bienestar. Domó eso. Ahora, tengo ocho actividades. Y me exigen ropa. Tengo que ir a las ocho. Vamos a empezar con esa pregunta. Pregunto yo. Señores, yo estoy de puro. Uno, ¿tengo que ir a todas? Posiblemente no. Dos, no te compares. No te compares con lo que tú ves en redes ni con lo que tengas en el entorno. Porque las comparaciones te llevan al gasto. Tres, reconocer. Reconocer. Cuando yo tengo un impulso que no puedo controlar. Es como algo imperioso. Como que yo quiero parar y no puedo. Reconocerlo. Y decir, pero esto es un impulso que me llegó de repente. Un pensamiento. Y tratar de controlar esa emoción. Es fácil. No, no lo es. Muchas veces se requiere terapia y se requiere tiempo. Pero ya que estamos hablando de eso. Evitar, evitar, siempre lo digo, los lugares, las personas y las circunstancias que me lleven al gasto. Excelente consejo. Hay personas que te llevan al gasto. Hay amigas que son una carga. O que su poder adquisitivo es muy superior al tuyo. O al revés. O al revés. Exacto. Es verdad que tú tienes que pagarle la cuenta a la amiga. Tranquila, manita, que yo te pago. Porque nunca viene el dinero. Vuelve una costumbre. Sí, señor. Sí. Entonces, tú sabes que hemos hablado de eso, del codependiente financiero. Yo te resuelvo la vida. Yo te pago todo. Pero también está el quererme comparar. Yo tengo un grupo que, bueno, un grupo muy poderoso, que compra mucho, que gasta mucho, que viaja mucho. Y yo me quedo esta Navidad aquí. Por eso hay gente que no acepta. Aceptar tu realidad. ¿Cuál es mi realidad económica? ¿Qué yo tengo? ¿Y qué yo debo? Y no sentirse avergonzado. Excelente. Mónica, si alguien que nos está escuchando en este momento quisiera un acompañamiento para poder organizarse y domar esas emociones que nos llevan a las compras compulsivas, entre otras situaciones emocionales que van conectadas al dinero, ¿cómo te podemos llamar y seguir para citas? Para llamarme, 849-403-6643. Y por ahí, por WhatsApp, solo WhatsApp, yo les doy el teléfono del centro, cómo se hacen las citas y todo lo demás. Excelente. Mónica Baez, gracias por apoyarnos con estos temas tan importantes, y más en Navidad. Así que, gracias de corazón. Nosotros nos vamos a una pausita y volvemos con mucho más. Pregúntate, lo necesitas. ¿Lo necesitas realmente? Oye. Volvemos. No, 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 no Gracias por ver el video.